Hola. En esta lección, vamos a continuar con el presupuesto maestro. Quinta parte, vamos a continuar con la cuenta de resultados. Por lo tanto, si no ha mirado los presupuestos anteriores, probablemente quiera mirar los presupuestos anteriores. Utilizaremos parte de ellos para crear la cuenta de resultados presupuestada. Después de esto, podremos enumerar los componentes del presupuesto maestro compilar el estado de resultados presupuestado. Muy bien, repasemos una vez más la lista rápida de los componentes del presupuesto. Tenemos el presupuesto de ventas. Tenemos que hacerlo en este orden. Luego tenemos el presupuesto de producción. Luego podemos crear a partir del presupuesto de producción, que se creó a partir del presupuesto de ventas, el presupuesto de materiales directos, el presupuesto de mano de obra directa, el presupuesto de gastos generales, así como los gastos de capital para grandes proyectos y equipos que podríamos estar comprando, vendiendo y presupuestos administrativos. Luego creamos el presupuesto de caja, el presupuesto de flujo de caja. Luego nos encontramos en medio de la elaboración de nuestros estados financieros, como el balance general, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. Necesitábamos el costo de los bienes vendidos y, por lo tanto, teníamos que crear el costo de los bienes fabricados. Por lo tanto, los cálculos del costo de los bienes fabricados y el costo de los bienes vendidos se han realizado para ayudarnos con el estado de resultados presupuestado. En ese caso, ahora vamos a pasar a uno de los estados principales, por supuesto, uno de los estados principales en los que pensamos cuando pensamos en el presupuesto, que es el estado de resultados, porque generalmente estamos pensando en cómo vamos a tener un desempeño con el tiempo, y eso va a ser el estado de resultados, el momento de cómo lo estamos haciendo. Así que a eso es a lo que vamos a pasar en este momento. Así que echemos un vistazo a todos los presupuestos que hemos visto hasta ahora. Vamos a utilizar algunos de estos para crear el estado de resultados del presupuesto. Empezamos con el presupuesto de ventas. ¿Qué vamos a hacer? Luego usamos eso para crear el presupuesto de producción. ¿Cuántas cosas vamos a producir? Y luego usamos eso para ver cuántos materiales vamos a necesitar en el paso 3. Y luego, en el paso 4, necesitábamos ver cuánta mano de obra directa íbamos a necesitar. Y luego, en el paso 5, tuvimos los gastos generales de la fábrica, luego las ventas y la administración y, finalmente, las áreas generales y administrativas, cuando hicimos el presupuesto presupuestado del costo de los bienes fabricados, y también hicimos el presupuesto de flujo de efectivo que también estaba allí, y luego el costo de los bienes vendidos. Esos van a ser los componentes principales que vamos a necesitar de cara, al estado de resultados presupuestado. Así que ahora estamos en la cuenta de resultados presupuestada. Y la primera pieza será, por supuesto, las ventas. Así que las ventas, vamos a volver al presupuesto de ventas, y ahí es donde vamos a tener las ventas totales. Volvemos al primer paso del presupuesto de ventas. Esa va a ser la primera línea del estado de resultados presupuestado. Luego tenemos el cálculo del costo de los bienes vendidos, que, por supuesto, hemos calculado, y lo hicimos en el costo presupuestado de los bienes vendidos. Así que recuerden, eso está en la grabación anterior donde echamos un vistazo al costo de los bienes fabricados. Este número aquí que necesitábamos para crear el cálculo del costo de los bienes vendidos. Luego, por supuesto, podemos tomar el número del costo de los bienes vendidos e ingresarlo en nuestro estado de resultados presupuestado en este punto, luego tendremos la ganancia bruta. Eso va a ser las ventas menos el costo de los bienes vendidos. Eso nos dará el cálculo de la ganancia bruta como de costumbre. Luego vamos a tener los gastos operativos, todos los demás gastos aquí. Dentro de los gastos operativos, vamos a tener la comisión de ventas y el salario de ventas. Así que vamos a recoger esos números volviendo al presupuesto de venta y gastos de venta. Así que tenemos estos dos elementos. No los sumamos en este presupuesto, así que tendríamos que sumarlos. Así que obtuvimos julio, agosto, septiembre, para la comisión de ventas y julio, agosto y septiembre para el salario de ventas. Si sumamos estos y luego sumamos estos, entonces obtendríamos los 132,48 para la comisión de ventas y el salario de ventas, 10,005. Muy bien, luego tenemos los salarios administrativos generales y los intereses de notas a largo plazo. Y vamos a sacar eso de aquí. Así que tenemos la administración general, hicimos un total de 33,000 y los 15, solo estamos sumando el trimestre, el trimestre completo, que es, por supuesto, los 3 meses en este caso. Así que aquí están el 33 y el 15, general, interés administrativo de largo plazo. Luego tenemos el interés de los pagarés a corto plazo. Voy a sacar ese número. Lo hicimos en el estado de flujo de efectivo. Por lo tanto, se puede tomar del estado de flujos de efectivo, donde calculamos los intereses de la nota a corto plazo. Y luego, si sumamos estos elementos, o sumamos los gastos operativos, así que los metemos en la columna Enter, los sumamos y los sacamos a la columna exterior, tenemos los gastos operativos totales de los 188,868, y ahora tenemos la ganancia bruta, la ganancia y los gastos operativos. Vamos a restar esos dos como lo haríamos normalmente. 255, 335, menos 2, 188, 68 nos darían los 66,467, es decir, ingresos antes de impuestos. Ahora vamos a suponer una tasa impositiva del 35%, generalmente desglosamos los impuestos por separado como una partida ligera separada, a pesar de que son un gasto, ya sabes, relacionado con todos los demás tipos de gastos, porque los impuestos tienden a distorsionar el panorama. Y sabemos que los impuestos varían en relación con el ingreso neto, por lo que generalmente vamos a desglosar eso en la parte inferior aquí. Así que vamos a tomar el 664, 67 vamos a asumir el punto 3, 530, tasa impositiva del 5%, y eso nos dará el impuesto 23 a 63, así que ahí está el 23,263. Entonces si tomamos el ingreso antes de impuestos, menos los impuestos, eso nos dará el ingreso neto, el 43,204, ingreso neto. ¡Gracias! ¡Gracias!